Este vídeo tan solo es una idea de una modificación que se puede realizar en el horno microondas si negativamente no hemos conseguido recambio del fusible de alta tensión. Ya digo, no es lo más recomendable, que quede claro, queda bajo la responsabilidad de cada uno, pero bueno, si no habéis localizado sustitución, recambio del fusible de alta tensión, que es una avería típica de los horno microondas, el problema que tiene el fusible de alta tensión de un horno es que tiene una medida especial, no es como un fusible normal, y no es el típico fusible que podéis encontrar en una ferretería o en cualquier tienda y demás. Ya digo, muchas veces encontrar un recambio pues nos suele ser bastante complicado, o principalmente es un recambio bastante caro, ya que por un simple fusible de estos, pues dependiendo de la tienda pueden cobrar lo que les dé la gana. Podéis encontrar fusibles a 3 euros, me han llegado a comentar hasta fusibles a 5 euros. En otros países supongo que en dólares os lo comerán a otros precios. Pues nada, ya digo, es una modificación que bajo la responsabilidad de cada uno, si no habéis encontrado el fusible adecuado se puede hacer y es relativamente más económica. Pues nada, sería sustituir todo el porta fusibles que tendríamos colocado en el horno, lo sacaríamos, tendríamos que cambiar los dos conectores Faston y en su lugar lo que lo colocaríamos sería un porta fusible aéreo, el típico utilizado para instalaciones de automóvil o el típico utilizado en temas de electrónica. Si lo buscáis como referencia es porta fusible aéreo. Pues sencillamente el mismo lleva un fusible normal, un fusible estándar en la parte interior. Desconozco si existen porta fusibles para los fusibles largos, estos son los fusibles cortos. Lo dicho, podríamos utilizar uno de estos, le adaptaríamos los conectores Faston que tenemos colocados y con esto podríamos dejar en funcionamiento con el fusible cambiado nuestro horno. Una idea que puede ser también interesante, por ejemplo, para los que reparáis hornos, supongo que más de una habrá caído en el tema, es el de hacer un pequeño adaptador con un porta fusible aéreo, ya que ante un horno con una avería repetitiva que nos funde el fusible, pues puede ser más interesante poder hacer pruebas con fusibles, los típicos que nos valen unos céntimos, más que con un fusible que vale varios euros y para hacer pruebas la verdad es que andar tirando el dinero, pues no apetece. Lo único que hay que tener en cuenta es que los fusibles alargados tienen una separación mayor por el tema del posible arco voltaico que se pueda generar, que pueda existir de un lado con el otro, pues nada, con nuestros fusibles tenéis que tener en cuenta que la separación es mínima, por lo tanto podríamos tener algún problemilla por ahí por el tema de un salto de alta tensión, un salto de arco, pero bueno, inicialmente la función del fusible que es interrumpir el circuito cuando hay un problema o en el magnetrón o principalmente en el condensador, pues estaría solucionada y para el tema de hacer pruebas, pues con esta pequeña adaptación podría ser ayuda. Pues nada, solamente es una idea, ya queda el criterio de cada uno y tened en cuenta que es un tema experimental, por lo tanto cada uno es responsable de lo que haga con esto. Un saludo para todos.